Por la verdad conocido, por el niño se ha gustado, que oye y no se ha gustado Si no lo he beso y le llora, si no lo he beso y le llora Y a su vuelta nos deslamos, y a su vuelta nos deslamos Que los niños quieren robar, que los niños quieren robar Los queremos saludarlos, los queremos saludarlos Saludemos bien a él, saludemos bien a él Buenas noches pues señora, buenas noches pues señora Reciba pues un saludo, reciba pues un saludo Que los niños quieren robar, que los niños quieren robar Que los niños quieren robar